hola mis amigos de youtube espero que estén bien estamos disfrutando de la nieve aquí el primer día de la nieve aquí en la ciudad de nueva york vamos a sacar niños que se diviertan un rato nos vemos ahorita hey guys bienvenidos a nuestro canal nuevamente hola chicos chicas bienvenidos a nuestro canal estamos aquí con la nieve nos ha llegado la nieve los niños les encanta la nieve saluda hija hoy está la nieve pues aquí está nevando pero no es nieve seca que se pega en el piso este no está invierno en nuestra primera nevada del del año y del año sí este pues sí aquí andamos con mis niños mis niñas bonitas verdad te gusta la nieve hija sí que más te gusta de la nieve del christmas juegos juegos sí que bien está muy mal es el trae juegos para sí mi amor pero vamos por allá no 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 van por los carros quitándole la nieve solamente porque no hay en el piso lo que sea del carro wow así ya los dueños del carro no tienen que tener trabajo para limpiar sus carros no está lluviendo no está lluviendo no entra no está lluviendo la nieve parecemos este no de los de los de los de los de los de los esquimos ahí en la nieve y mi papá no tiene guantes no yo no necesito guantes porque tengo mi bolsa es un mía de los bolsos no yo no agarro la nieve porque yo no estoy hay ocho le lluviendo la mil esto ya todo con los mutta fin das vamos a traer, yo quiero un cafecito so vamos a la tienda comprad a traer un café bailariana como se divierten los niños, les gusta mucho la niña a las niñas, miren aquí llevo un cafecito unos amuchitos que vamos a comer puede aflojar a cocinar vamos Arlene Yay me pegaste Let's go guys What are you doing? ¡Oh, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, bebé! ¡Vámonos! ¡Ya le dio frío a mi niña! ¡Salín! ¿Ya te dio frío, mi amor? ¿Sí? Ya le dio frío. Le está tocando la nieve en la cara por eso. Le dio frío. Y ahora ya se quiere ir. En la mañana me despertaron. Que quieren venir a jugar la nieve. Y ahora... Que ya se quieren ir a la casa de nuevo. ¿Quién las entiende? Yo no las entiendo. ¡Aaah! 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 ¡Ah! es muy dramática bueno vamos es nuestro primero en Nevada y les gustó es muy caldo no es el primero que bonita se ve porque otro día estaba me viendo y empezaron me viendo un poquito ok pues muchas gracias por vernos de nuevo en este corto video espero les haya gustado porque los niños están jugando algo pequeño nada más se cuidan gracias por vernos y suscríbete y si te gusta el video dale un like adiós bye 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 bye